Estefanía ya, bueno, este año fue muy importante para la organización Miss Venezuela. Desde el año pasado fue muy importante. Después de una larga pausa de tener Miss Universo, estuvimos a Ayala Mendoza, luego a Estefanía Fernández. Y hoy hay un gran reto con tus otras dos compañeras de concurso. Una va a Miss Mundo y otra va a Miss Universo. Sí, tengo un gran reto. Me acuerdo cuando ganamos, justamente grabamos acá. Y, no, bueno, miren, el tiempo pasa volando, de verdad. Ella me decía, no, tú vas de primera y nos tienes que contar a nosotras cómo es todo. ¿Cómo te tratan eso? Todas, las dos. Me decía Laksmi y María Milagros me decían, nos tienes que contar cómo es todo, cómo son las teperonas, a qué hora te tienes que levantar. Claro. Y mira. Bueno, pero... ¡La experiencia! ¡Mira qué bonita porque te la traímos con una gran sorpresa! Miss Mundo, Venezuela y María Milagros. ¡Hola, María Milagros! 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 Bueno, Estefania estaba diciendo que ella se comprometió a contarle todo a estas chicas y que ocasiones en especiales, aquí a las 5, pues podemos conversar. Sí, a ver, pues están en su casa. ¿Ustedes a la lado, Estefania? Acá. Pónganse cómoda y ahora sí pregúntenle lo que quieran. Es toda suya, pueden preguntarle lo que quieran, los mayores consejos, todo. ¿Cuánto tiempo es este programa? A ver si nos... Aquí no tenemos, estamos presionados. ¿Cuál es el límite? Ok, comienza. Bueno, muchachas realmente no van a dormir nada, nada. Yo me levantaba muy, muy temprano a las 4 de la mañana. Mi compañera de cuarto me decía, pero qué tanto te haces, qué tanto te haces. Y yo, es que no puedo bajar de esa arreglada. Pero es que si vamos a desayunar. Y yo, no, no podemos. Y que siempre me decían eso. Y bueno, me he acostado hasta a veces una, dos de la mañana en los ensayos. Es bastante fuerte, muy fuerte, pero... ¿A qué hora nos levantamos? Pero se disfruta mucho. ¿A qué hora nos levantamos entonces? A las 4. A las 4. A las 2. Bueno, de hecho, es lo que se quiera hacer. Todo por allá no te voy a levantarte a todas las 6 minutos. ¿Y eso lo tiene por cuánto tiempo? Por un mes. Un mes es que dura el concurso realmente. Y bueno, yo me imagino que ya están recibiendo las clases en la quinta. Y bueno, por todo este tiempo también se hagan. Y específicamente, aparte de la agenda, Estefanía, de levantarse temprano, de estar siempre arregladas. ¿Qué consejo particular le puedes dar de lo que se debe, cómo se manejan las emociones de repente, o qué se debe sentir o no permitirse sentir una vez que subes al escenario y comienza tu pasarela? Bueno, el mayor consejo que fue el que me dio a Diana, como lo dije antes, es disfrutar totalmente. Disfrutar, es decir, bueno, esto es mi primera vez, voy a estar acá, yo no sé si voy a salir en la próxima pasarela. Y siempre mirar a los jurados, sonreír, ser muy frescas, siempre ser ustedes mismas. Cuando se sientan mal, díganlo. Cuando se sientan bien, también. O sea, disfruten al máximo. Traten de hablar con todas las muchachas. Este, no solo con nada más las latinas, siempre uno va hacia donde están las que hablan, igual que una vez que hablan español. Ven acá, ven acá. Traten de hablar con todo el mundo. Eso es lo profesional, lo bonito. Pero échalos el cuentito como así, para desestresarte, para matar los nervios. No te voy a decir que tengo que disfrutar. No, no, no. Hay como que haber como especie de algún cuentito. Debo conversar. No sé si lo vamos a comerciales. No, no, no. Tenemos el tiempo, tenemos el tiempo. No, este, mi profesora oratoria me lo había dicho, José Rafael. Este, cuando te sientas muy, muy mal, este, te vas al baño, te sientas y expresa en el espejo lo que tú quieras. Si quieres reír, te ríes. Si quieres llorar, llora. Sobre ti. Eso fue lo que hice. Como yo lo dije antes, me puse a llorar con mis paraguayos, porque ella está metida en el baño y yo, ¿qué te pasa? Yo no, yo soy Venezuela, eso es. ¿Quién es el espejo para llorar? Y empecé a llorar y a drenar, a drenar todo eso, lo que ella tenía guardado. Porque siempre se siente la presión, la banda de ser Venezuela, siempre todo el mundo te va a ver, todo el mundo te va a querer para las entrevistas, todo el mundo. Siempre vas a estar un poquito más ocupada que las demás. Desde tu llegada al aeropuerto. Desde tu llegada. Desde que tú llegas, están allá, o sea, pendientes de lo que haces, de lo que no haces, de cómo hablas, de que si saludas al uno, que si saludas al otro, que si eras antipática, que si te quejas. Mira, están pendientes absolutamente de todo. A ver, Estefanía, yo creo que también hay un consejo, y ya que tú lo viste, nosotras lo vimos hace muchísimos años atrás, pero tú que estás reciente, es importante, los ojos, como dice Estefanía, siempre están puestos sobre las venezolanas. Sí. Pero aparte de las candidatas, ustedes siempre están rodeados de un público, sobre todo de la región donde es el concurso o el certamen específico, que están a la expectativa. Venezuela siempre está bajo la mirada de todo el mundo. ¿Qué les puedes decir a las chicas, aparte de estar impecables, siempre sonrientes, qué otro consejo les puedes dar a ellas? Saludar a todo el mundo. Tienen que saludar a todo el mundo. Miren, lleven eso a lo que es Venezuela. Venezuela, nosotros somos unas personas bastante educadas, echadoras de bromas, que todo el mundo voltea a ver dónde está la venezolana, porque dice, allá viene Venezuela porque se está riendo, porque venía un chiste, porque siempre, bueno, saquen esa parte de los venezolanos, que siempre estamos tan contentos, siempre estamos tan alegres. Y todo el mundo decía, no, ella es demasiado cómica. Y lo que me dejaba risa, que yo no entendía qué hacer el inglés, y yo todo de qué, ella es muy tierna, decía, yes, y no sé qué, yes, yes. Era lo único que decía. Como la tía que se ganó la amistad. Yo me imagino que... Por ella, esto es lo que a ellos les pareciera súper tierna de mí, porque dicen, yo no sé ni qué me están diciendo, pero siempre me hacen risa en la cara y diciendo, yes, yes, yes. A veces me decían que tenía que ir a un sitio, y yo seguía parada en el mismo sitio y como, ¿tú qué haces acá? Además que hay muchas maneras de comunicación, y pues las que dominan el inglés muy bien, pero si no, ¿verdad María Ángel? Con una sonrisa, siendo muy agradable y diciendo mucho inglés, pueden lograr entrar en los corazones y colarse en los corazones de todas esas personas que apenas las están conociendo. Muchas tienen las posibilidades de hablar con ustedes, pero otras no, entonces esa expresión corporal las va a ayudar muchísimo. Bueno muchachos, les deseamos por supuesto muchísimo éxito, que sigan trabajando con una energía bonita, que se lleven todos los deseos de los venezolanos para su concurso, que Dios las bendiga. Amén. Y que traigan la corona, y si no traen la corona, se vengan llenas de experiencias, y que Dios los vieron a punto de abrirse en la carrera que quieran tomar. Estefanía, gracias por esta entrevista, sabemos que estás corriendo de un lado para otro, ya te vas para Nueva York, después para Indonesia. Gracias, feliz viaje, este aplauso para las tres reyes, que te vas a visitar. Además, siempre Estefanía, recuerda, para cada viaje que te vayas, en tu maleta tienes todos los corazones de todos los venezolanos, porque eres nuestra, que te seguimos queriendo, que te seguimos apoyando, y la bendición de tu virgencita, que siempre la llevas en el pecho. Acá la tengo. Gracias por acompañarnos, muchachos. María Ángel, qué placer. Nos despedimos, una noche preciosa, gracias a todos los que estuvieron a través de las cámaras de Benevención Plus sintonizándonos en Más Allá de la Belleza 2009. Bueno, muchachos, despídense, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, con emoción. Y con este cuadro, que no se repetía desde hace tanto tiempo. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. ¡Buenas noches!